¡Hey! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Pedro X Sparks, estamos en Sala Madero y estoy con mis amigos de Barney Gumball. ¿Qué pasa conmigo chingado? A ver amigos, ¿cómo se lo están pasando aquí en Aguacentes? Yo sé que tiene un poquito, pero ¿cómo nos ha tratado? Honestamente, mi Sparks, estoy un poco preocupado porque... Todo el resto se va a descontrolar, son unas tablas y son unos regales, pero está padre estar en Aguacentes, está cool, me gusta. Está muy bonito, realmente es muy bonito, nunca había venido de Aguacentes, la gente es muy chida, aquí es realmente súper chido. Sí, primera vez en Barney Gumball, ya estamos pasando muy bien, ya fuimos a comer, ya fuimos a dar la vuelta, nos están tratando súper chido aquí en el venue, la gente ya está llegando, todo muy chido, la verdad. Todo está muy barato. Eso no me lo esperaba. Fuimos a unos taqueshis aquí enfrente, taqueando, recomendados, muy rico, el quesito está rico. ¿Qué esperan, vaya, de aquí, de la gente del público de Aguacentes? Es su primera vez, ya lo mencionaron. ¿Tienen una buena expectativa? Pues intentamos no hacernos expectativas para que si no se llega o no sucede como lo buscamos, no aguitarnos porque al final de cuentas nuestro plan es venir a pasarla chido, a darle como el mismo cariño que la gente de Aguacentes viene a darnos. Entonces, estamos contentos, emocionados y nuestra primera vez no pinta nada malo. Igual nos han platicado que se pone chido, entonces Farid ya había venido porque él toca en camiches y nos había dicho que sí. A ver, señor Farid, ¿qué nos puede decir de Aguascalía? Estuvo bueno, hombre. O sea, ahí está, estuvo chido. ¿Qué más te digo? Ok, a ver, cuéntenme, ¿qué es lo mejor que puede, bueno, que estar con sus amigos y estar detureando? O sea... ¡Verdros! 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 A las 3 de la mañana cuando llegamos al hostal o a donde, que nos quedemos. Entonces, está padre. Está padre. ¿Cuál era la pregunta? Soy feliz. Yo creo que salir de tour, más que crear de repente como quizás problemas de convivencia, yo creo que ayuda porque, por ejemplo, ahorita estamos muy concentrados en hacer el disco, estamos grabando. De repente empiezan a ver como cosas diferencias, ¿no? Y salir de tour como que, como que te desprende de eso y te une en otras cosas, ¿no? Entonces, como que estás más sin preocupación, vas a tocar, pasar la chido y como que se te desestresan. Bueno, esa es mi experiencia con ellos y todo eso. Venga, este, bueno, ya ven que estoy bien alivianado. Yo quiero que me respondan algo. Pero, a ver, ya dijeron que varios no toman, pero de los que toman, ¿quién es el más borracho? No le pensaron. ¿Qué onda, jefa? ¿Cómo estás? ¿Qué, alguien que tiene más fe con las chicas? ¡Jefa, otra vez! ¡Saludos! ¡Jefa, otra vez! Si me llegan a preguntar, ¿qué quiero le comienzo de las chicas? ¡Jefa, otra vez que me hago eso! Ya que están mencionando eso, una anécdota chusca o no chusca, pero algo que alguna fan les haya, así como, hay pilluelas en todos lados, pero una experiencia. Permíteme decirte, mi Peter Sparks, que, pues no, no se cometen, no se van a cometer indiscreciones por parte de esta banda, ni nada por el estilo, mi Pedro. Otra pregunta. Ok, bueno, algo ya un poquito más serio. ¿Qué le recomendarían a las bandas que están iniciando un plan para llegar hasta donde están ustedes? Esta pregunta viene chido porque justo estaba viendo la banda que estaba abriendo el show y me acordé cuando yo empezaba, ¿no? Justo estaban diciendo, ah, huevos, están en la etapa en la que están tocando un chingo, ¿no? Y me acuerdo cuando nosotros hacíamos eso, tocábamos cada semana, aceptábamos todo y yo no me di cuenta y creo que no nos dimos cuenta cuando de repente a más gente le empezaba a gustar. Simplemente lo que hacíamos era pasarla bien, disfrutarlo, hacer música y salir. La recomendación es que no lo dejen de hacer, o sea, que neta confíen en lo que están haciendo, que no lo dejen, que siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y que ensayen mucho y calienten. Ensayan mucho, pero planes pueden haber muchos, pueden funcionar, no pueden funcionar, pero yo creo que la base de todo es intentarlo, no desertar e ir para adelante. Hablando de planes, ¿qué es lo que viene para Barney Gombo? Ya me dijeron que están grabando su disco. Ya acabamos el disco en realidad, yo espero que ya en agosto podamos lanzar el primer sencillo de lo que va a ser el disco. Viene con video, todavía nos faltan un par de fechas, el nuevo presupuestur, que existe en León, Guadalajara, todavía tenemos Scali, Puebla, Hidalgo. Si no es tu mal, Pachuca y Hidalgo. ¿Qué? Sí, estoy bien, estoy bien, nos la estoy cagando, que bueno. Digo, además del disco, que es como lo más importante que se viene en este año y el próximo, nos vamos a tocar a Tijuana, Tecate y San Luis Río, Colorado. Tocamos en el Lunario con Finde el 24, 25 de agosto. Y pues eso, tenemos ya un plan de cosas, de acciones que se van a ir publicando en los siguientes meses. Mucho chico por ustedes, la verdad a mí, como músico y como fan, también les admiro mucho su música, me gusta mucho. Este, no, de nada hermanitos. Y como músico y como músico, aquí no va a tomar todos los squeales. No la doña, no el fruto. Él estaba agachado aquí con este. En cualquier momento Ok, algunas palabras que le quisieran dar Vaya, a las personas que les están viendo No olviden entrar al canal Disfrutarlo, que neta que chido Todo esto es así No olviden darle like al video, suscribirse Y dejar un comentario No olviden estar Apoyen la música, digo no sé si tu canal sea de música Nada más, pero De muchas cosas, pero apoyen la música neta Y apoyen el rock Y toda esta música alternativa No está muerto Aunque parezca, pero no dejemos Que se baje, que sea Para arriba Y bueno amigos, esto fue todo por hoy Aquí está Barney Combo conmigo Todo en este video Suscríbanse, denle like, compártelo con sus amigos Nos vemos en el siguiente ¡Esto perros! ¡Pues para la seguridad! ¡Pues para la seguridad! ¡Pues para la seguridad! ¡Pues para la seguridad!